La Ceremi de Salud Subrogante Marcela Cárdenas dio a conocer este miércoles tres nuevas herramientas que permiten un mejor control de la pandemia por COVID-19, reforzando además la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Se trata del inicio de los operativos de testeo dirigidos a escolares, el comienzo del control de aislamiento domiciliario y el lanzamiento del fondo TTA. El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de tres nuevas herramientas para fortalecer este programa. La primera de ellas corresponde a realizar testeos a grupos, los cuales no habían sido testeados originalmente, no eran los grupos prioritarios para ser testeados. Otra de las estrategias que estamos potenciando y de las herramientas que estamos potenciando tiene que ver con el control domiciliario de los casos posibles. De los contactos estrechos, modificando un poco la forma de fiscalizar este tipo de casos y de llegar de una mejor manera a poder controlar que las personas mantengan su cuarentena respectiva. Y la tercera herramienta que estamos trabajando es a través de la comunicación hacia la comunidad, mantener informada de mejor manera nuestra comunidad en temas relacionados con el testeo y trazabilidad. El testeo para escolares tiene la particularidad de que posee una alta especificidad, cerca del 100%, siendo más preciso cuando se hacen en torno a los cinco días inmediatamente posteriores a la infección, cuando la carga es mayor. Además, tiene una alta sensibilidad, 98,1% a la hora de detectar a un positivo. Es decir, cuando alguien da positivo, el diagnóstico se puede considerar. Este enfoque está dado en el testeo hacia los escolares con el objetivo de asegurar que los niños que están asistiendo al colegio no estén contagiados ni sean posibles contagios para sus compañeros. Tenemos una vuelta segura a las aulas, que es un poco lo que este último tiempo se ha estado proponiendo. Este tema del testeo hacia los niños, primero estamos haciéndolo con un sistema que determina o detecta los antígenos propios del COVID. El COVID es una técnica especialmente diseñada para los niños, inclusive puede ser utilizado desde la sala cuna hasta niños mayores. ¿Qué tiene de positivo? Es una técnica altamente efectiva, tiene una alta especificidad. Para complementar toda esta estrategia, se dio a conocer el fondo TTA, cuyo objetivo es contribuir a las acciones de la estrategia TTA, informando, orientando y educando a los usuarios sobre temas COVID-19, pudiendo acceder, llamando gratuitamente y directamente al 800-371-900 desde cualquier parte de Chile, de lunes a domingo, de 8 a 22 horas.